convertidor de hdmi a dbi para exportar audio y vídeo para macbook pro o para cualquier versión de mac que tenga el puerto hdbi que es este de aquí aquí se conecta y le damos salida a hdmi que es audio y vídeo conectamos el puerto hdmi el cable lo conectamos ahí empezamos a transmitir este es el primer ensayo en el proyecto de robótica espera 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 él es mi hermano mayor es estupendo a las personas muchos me dicen no no si en